hola 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 que tal amigos clasher suscriptores acá soy de soy de gamer haciendo un nuevo vídeo para toda la comunidad de castillo furioso y verán en esta ocasión estimados los convoco a que por favor nos motivemos con el demonio policioso y nos motivemos a ser el impostor ya que el castillo crisis ya lleva con este cuatro días abierto cuatro días y aún no hemos llegado al archi al archi que nos va a dar muchísimos muchísimos prestigios perdón si prestigio está bien si nos va a dar muchos prestigios muchos puñitos que necesitamos para subir el talento de nuestros seres para poder comprar runas hacer evoluciones y todo lo que el juego así nos convoca pero también voy a compartir con ustedes a continuación unos vídeos que dicen diferentes cuentas ya donde provee diferentes tipos de base profe provee diferentes tipos de héroes en cómo poder ejecutar mejor el ejército de ascoa bueno yo hice un puntaje bien bajo en esta ocasión porque estábamos tratando de hacerlo con héroes en evolución 1 y básico para mostrarle a ustedes que también se podía y espero les guste el vídeo que va a ir a continuación insisto por favor motivémonos en donar el oro el maná bueno la insignia del fragmento se entiende duele más pero para los que ganamos un poco más por favor hagámoslo mientras antes lleguemos al archi antes lo podremos derrotar y antes obtendremos los premios para poder ir subiendo ya saben suscríbanse den like desde ya les voy deseando una feliz navidad junto a ustedes sus seres queridos y subiremos pronto los vídeos de la oleada te y continuaremos con la así que vamos a estar solicitando a ustedes de ayuda gracias esto ha sido todo les deseo desde ya como dije buenos deseos a todos y nos estaremos viendo espero que disfruten el vídeo goodbye amigos i'm walking alone the streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but there's no time for it i've been flying from town to town from London to Taiwan i've been all around the globe trying to protect your souls we are heroes tonight we will fly above the sky we are heroes tonight we are heroes tonight no i Feel like a dynamite ready to explore right up in the sky i need you to listen i need you to hear and don't show any fear i've been flying from town to town from a London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight We are heroes tonight He is crashing for the sky He is crashing for the sky To the moon Tomb Raed I am here Confederacy Unleaded y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!